Bueno y tal como comentábamos durante la marcha estudiantil de hoy un grupo de encapuchados saqueó y realizó una serie de destrozos esta vez en la iglesia de la gratitud nacional, un hecho que fue condenado por autoridades y también dirigentes estudiantiles vamos a conversar al respecto, para eso nos acompaña el padre Alberto Lorenzelli, provincial de los Salesianos en Chile justamente muchísimas gracias por acompañarnos Muchas gracias por la invitación Yo primero quisiera preguntarle evidentemente que sé que están dolidos, que están preocupados por lo ocurrido entonces quiero preguntarles justamente primero eso, cuál es la reacción frente a lo ocurrido con esta iglesia que más es patrimonio nacional, o sea más allá de católicos o no católicos, más allá de su congregación que se hace cargo de este templo en particular, es un monumento nacional Sí, nos duele muchísimo porque estos ataques no es la primera vez es una sucesión de ataques en donde tuvimos daños ya a los vitrales, a los portones y tentativos de incendios y últimamente se repitieron otros hechos y hoy es el gesto que duele mucho más del valor también de lo que puede ser el daño es el gesto porque toca sentimientos porque mucha gente como nos manifestó solidaridad de todas partes de Chile el gesto así cumplido nos duele Usted se refiere específicamente al haber roto esta figura de Cristo Claro, el Cristo crucificado porque toca profundamente los sentimientos religiosos pero también tenemos que decir que toca para no creyentes el gesto en sí mismo es una provocación y para nosotros es una profanación ¿Una provocación en qué sentido? Es que cómo se cumplió llevarlo ahí en el centro de la calle cómo se fue cumpliendo el gesto mismo indica que se quería hacer algo que provocara una reacción a mí me parece que los jóvenes que lo han hecho se hicieron un autogol porque la reacción que después hubo también de muchísimos estudiantes que hemos recibido es que el gesto dolió a todos y que los mismos estudiantes que estaban en la marcha nos dijeron ese es un gesto que nosotros no queríamos cumplir Ahora, usted me decía, no es primera vez ¿En qué otras ocasiones o en qué contexto les había pasado sufrir daños en este templo? Siempre fueron a través de estas marchas y claro, se concluyen siempre en frente a la gratitud nacional y ahí están los daños a los muros los vitrales no quedó más nada y estamos esperando también de sanear esta situación tuvimos también daños y tentativos también de quemar las puertas para poder entrar adentro del templo esto se fue repitiendo y podemos decir que ya son unas 10 ocasiones en estos últimos tiempos que fueron muy muy fuertes Ahora, han evaluado ustedes acciones legales ¿Han emprendido antes acciones legales? ¿Han tenido algún resultado? ¿Y si en esta ocasión han pensado también emprenderlas? Mire, nosotros hemos emprendido sobre todo un diálogo con la Intendencia pidiendo que se cambiaran también como lugar de estas marchas para que no se cumplieran eso y se repetieran no tuvimos muchos resultados porque vemos que las marchas después se concluyen siempre ahí y acciones legales no las hemos cumplido las cumpliremos, tenemos que ver porque también en el fondo ¿a quién hacemos una acción legal? ¿a quién autorizó la marcha? ¿a quién ahí encapuchado no sabemos también a quién inculpar? yo creo que esta es una situación que nos lleva a reflexionar pero no sabemos bien con quién cumplir y quién también tiene que pagar todos los daños que estamos recibiendo ¿no tiene ninguna tesis propia de quién debería hacerse cargo de los daños? Yo creo que como es un monumento nacional yo creo que alguien tendría que hacerse cargo pienso, no sé, a la municipalidad pienso, a la Intendencia tendrían que asumirse porque son ellos que autorizan y autorizan siempre en el mismo recorrido ¿Usted cree que debieran prohibirse las marchas? prohibirse las marchas en la Alameda ¿cuál es su postura? Mire, yo no soy para prohibir las marchas y entiendo que también los jóvenes tienen inquietudes e instancias y nosotros somos también porque nuestra opción también de vida es para nuestros jóvenes ¿no? y los queremos y entendemos también que esas inquietudes son también nuestras inquietudes pero también hay que preservar porque ahí hay un centro escolar mil ochocientos alumnos hay gente que tiene miedo hay gente que está preocupada ¿cuál es para usted la solución? ¿mayor resguardo policial? ¿prohibir las marchas? ¿prohibir las marchas en la Alameda? ¿cuál? ¿cuál es la solución que usted propone? Yo creo que hay que cambiar de vez en cuando recorridos O sea, algunas veces por la Alameda y otras veces no claro y que no todas se cumplan en ese lugar porque eso verdaderamente ahora es muy insistente y todas las veces se termina con el mismo resultado ¿usted cree que hechos como los de hoy dañan al movimiento estudiantil? yo creo que el gesto de hoy no fue positivo al menos por las reacciones que nosotros hemos recibido no fue un buen gesto el gesto porque muchísimos estudiantes quedaron impactados y negativamente impresionados del gesto en sí mismo por eso le pregunto el hecho de atacar ese templo ¿qué efectos cree usted que tiene finalmente sobre el movimiento estudiantil? hoy rechaza no solo el gesto en sí mismo pero dicen bueno, estos no son jóvenes buenos y eso no le hace bien a ellos y yo también creo que no es ese gesto porque algunas inquietudes que ellos tienen que pueden ser justas que son necesarias no es con ese gesto que lo van a obtener ahora, usted ve como ve o no ve como representativo del movimiento estudiantil ¿cree? porque lo que decían los jóvenes ellos no nos representan los dirigentes estudiantiles lo lamentaron lo condenaron entonces mi pregunta es si a pesar de ello usted cree que daña el movimiento estudiantil a pesar de la condena que hicieron los dirigentes yo creo que lo da que daña así seguramente y aquí hay que recomponer un diálogo y un diálogo positivo constructivo esto me parece que está faltando se creó un monólogo pero no un diálogo cuando hay encapuchados aquí lo atribuye usted porque cuando escuchamos las veces en que lo escuchamos hablar también escuchamos que ellos sienten que el sistema es muy violento en sí el sistema económico el sistema educacional aquí atribuye usted estos encapuchados y los actos vandálicos que cometen también cuando es un análisis más de fondo yo creo que los encapuchados primero de todo no se quieren hacer reconocer algunos creo que van con motivaciones bien distintas de lo que son las instancias y las inquietudes de los estudiantes yo creo que algunos quieren crear desórdenes y entonces encapucharse significa no ser reconocidos otros pueden ser que también sienten que estas marchas no siempre vienen reconocidas hay formas de violencia y entonces eso los lleva también a esconderse pero yo creo que la primera es la motivación más fuerte es decir no hacerse reconocer porque van con otras motivaciones y la rabia de ellos usted que la atribuye bueno yo creo que estamos en un momento en una sociedad en donde la gente está muy enojada y lo se ve en otras situaciones esto no es solo de los jóvenes hay una serie de inquietudes de preocupaciones de miedos también en donde la sociedad reacciona no siempre positivamente y en la mejor manera no es el alma de Chile porque yo no soy chileno pero reconozco a los chilenos de ser gente buena pacífica gente disponible pero aquí tenemos otro resultado y esto claro nos va interrogando por eso y este enojo que usted dice que ve en algunos sectores de la sociedad chilena contra qué por qué bueno yo creo que también los jóvenes sobre todo son muy demandantes hoy se le han hecho también muchas promesas y espera que estas se cumplan y en eso tenemos un deber también en el momento que se hacen promesas cumplir lo que le hemos ofrecido hoy día asistió el ministro del interior recalcó que no lo hacía como católico lo hacía como ministro del interior dicho esto y esclarecido este punto de igual manera para usted que el nuevo ministro del interior sea un católico y un católico practicante observante opuesto en su minuto a la píldora del día después opuesto también al divorcio miembro de lopusteí es un hecho positivo que le atribuye un extra un plus o algo positivo al hecho de que el nuevo ministro del interior sea católico bueno yo como católico digo que puedo estar contento del hecho que nos sentimos hay una sintonía al menos por lo que creemos yo creo que la fe católica tiene valores que puede ofrecer a la sociedad y puede ofrecer en un ministro que cumple su servicio y ofrece a la ciudadanía su autoridad su trabajo tenga herramientas que puedan ser positivas y ese ministro siguiendo la doctrina católica debiera estar en contra por ejemplo de una ley de matrimonio igualitario bueno yo esto creo que hay que dialogarlo porque una cosa es la sociedad civil y otra cosa es la dimensión más ética y religiosa lo entiendo pero siguiendo su doctrina que según la iglesia tiene que ver su oposición al matrimonio igualitario civil evidentemente me refiero no al religioso la oposición de que hace la iglesia católica al matrimonio igualitario la funda según las autoridades eclesiásticas en en un derecho natural ni siquiera en una concepción religiosa según ellos en lo que ellos creen que es mejor para la sociedad por tanto yo le pregunto un ministro del interior católico observante debiera ser opuesto si quiere ser fiel con su doctrina católica al matrimonio civil igualitario mire yo no estoy de acuerdo en el reconocer como matrimonio igualitario pienso que es bueno reconocer los derechos hoy pero el matrimonio yo creo que así en su punto esencial es entre un hombre y una mujer yo entiendo muy bien lo que usted piensa mi pregunta es otra si usted cree que para ser fiel a su doctrina católica que él profesa el ministro del interior como católico debiera oponerse al matrimonio igualitario yo creo que por su fe claramente se tiene que oponer pero que él tenga también el deber de reconocer derechos civiles aquellos que piden en este sentido eso creo que es un deber como ministro pero no al matrimonio dice usted pero no al matrimonio igualitario y debiera oponerse también entonces a la ley de aborto que está planteando el gobierno si quiere ser fiel a su doctrina yo creo que personalmente tendría que oponerse tendría que oponerse porque ahí hay el respeto de una vida y él ya ha dicho que no se opone ¿qué dice usted? él ya lo dijo ya manifestó al ministro que no se opone él responderá a su conciencia claro muchísimas gracias por habernos acompañado en su mente gracias a usted por haberme invitado y quiero agradecer este momento y esta oportunidad a todos los gestos de solidaridad que llegaron sea de las instituciones sea a nivel eclesial de tantísimos nuestros alumnos exalumnos muchísimas personas desde el norte de Chile hasta la región de Magallanes muchísimas gracias gracias